Mi abuelo Ormestremo era un científico aventurero como yo. Me dejó este mapa para que busque el tesoro que escondió para mí dentro de un museo. Bueno, a ver, una pluma me lleva tu legado justo en este... Esto es una mancha de tú. Aquí hay una lechuza. Ahí estará la pluma. ¡Abuelo! ¡Abuelo! No toca. La pluma. El tesoro debe estar cerca. El diario de viaje. Querido Niek, ya tenés en tus manos mi diario de viaje. Mi legado de investigaciones para vos. Tu misión es viajar a estos lugares para completar las investigaciones con los datos y los avances que los científicos argentinos hicieron en estos años que pasaron. Suerte y larga vida a la aventura. ¡Larga vida a la aventura! ¡Woohoo! Diario de viaje. Hoy iremos en Busca de las Vicunias a la puna argentina, Catamarca. 10 de noviembre. He venido a la puna de urgencia, desafiando el calor y la geografía para investigar un hecho misterioso y conmovedor. Una de las pocas especies de animales originarios de América parece haberse fumado. Por eso, creo que este es uno de los acertijos más difíciles que enfrenté en toda mi vida. ¿Por qué desaparecen las Vicunias? ¿Las Vicunias están desapareciendo? Llevo días enteros recorriendo valles, montañas, desiertos y sigo sin ver ninguna Vicunia. Es muy extraño. ¿Se habrán extinguido? La Vicunia pobló esta zona de la puna y el altiplano desde tiempos remotos. Incluso, en la historia del gran pueblo inca podemos encontrar varias referencias a estos animales. Ah, remoto, remoto. Control remoto. Malísimo. Al parecer, los incas atrapaban a las Vicunias cada tres o cuatro años y le cortaban la lana para usarla en la confección de sus ropas. Pero aquellos incas que quebraban la ley y las esquilaban cuando no era permitido, eran castigados severamente. Ah, se nota que los incas cuidaban a las Vicunias. Aquel respeto de los pueblos originarios por las especies originarias de América debería avergonzarnos. Porque en los pocos siglos que el hombro occidental lleva en el continente, el número de Vicunias ha ido disminuyendo tristemente. Se nota. Ayer, mientras cruzaba un camino me pareció ver una Vicunia muy lejos de mí. Sigilosamente me agaché, retiré mis binoculares y cuando quise ver al animal, este ya se había marchado corriendo a toda velocidad como si escapara de un gran peligro. Por lo tanto, no puedo decir si lo que vi era una Vicunia, o una llama, o un guanaco, o un perro. Bueno, bueno, ¿entre una Vicunia y un perro? Perseguidas, las Vicunias quizás se hayan escondido en un lugar secreto en la cima de los Andes. Aunque, y me duele decirlo, sospecho que en verdad más que esconderse, las Vicunias están a punto de desaparecer para siempre de nuestra tierra. No te preocupes, abuelo. Voy a encontrar una Vicunia, cueste lo que cueste. Vicu, 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 Vicu. ¡Hijunias! 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 ¡Muy bien! ¡Helado, helado! ¡Ay, palito, bombón, helado! ¡Helado, helado, helado! Sí, quiero uno de chocolate, de vainilla. ¡Espejismo! Podríamos hacer la toma desde aquel cerro hasta el final. Y esperar. Esperarlas ahí. Otro espejismo. ¿Y esto? ¿Qué coquetos? Tienen agua. Lástima que es un espejismo. Tomá. ¿Sí? Perdón. ¿Vos quién sos? ¿Yo? Sí. ¡Al extremo! ¡Al extremo! ¿Sos algo de Hermes? El nieto. ¡Wow! El espejismo conoce a mi abuelo. ¿El espejismo conoce a mi abuelo? Claro. ¿Y qué haces por acá? Eh... Estoy buscando vicuñas porque mi abuelo vino hace 50 años. No vio ninguna y... Yo tampoco estoy teniendo suerte. ¿Habrán desaparecido? No, pero nosotros te podemos ayudar. ¿En serio? Sí, sí. Yo soy Vivi del CONICET y soy especialista en vicuñas. Encantado. Mucho gusto. Y él es Jorge, el fotógrafo. Hola. ¿Y van a haber vicuñas? Sí, sí. Pero estamos en camino. En realidad las vamos a encontrar más adelante. Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Querés venir con nosotros? Eh... ¡Claro! Bueno, dale, vení. Dale. ¿Espejismo? Estaré soñando. Cuando vino mi abuelo, en su diario escribió que creía haber visto una y que se había ido corriendo. Claro. Porque cuando estaba... Cuando vino tu abuelo, que fue el peor momento para hacer vicuña en la puna. Y era el momento del riesgo de extinción de la especie. Había muchos cazadores con muchas escopetas. Y las vicuñas que se salvaban eran las que lograban escaparse rápidamente cuando veían algo. ¿Cuál es el lugar preferido de ellas? Y es la zona donde tienen pasto más verde y principalmente una zona que se llama Vegas. Que son como manchones verdes dentro del desierto. Son como oasis de pasto dentro del desierto. O sea que estamos yendo a un lugar donde haya agua y haya pastura verde. Ahí es donde le gusta estar a los vicuñas. Probablemente veamos bastantes vicuñas ahí. Vení. Vení. Sentate acá. Atrás de estas tolas. Mirá. Ahí están comiendo. ¿Cuáles? Porque yo veo llamas. Sí. Ovejas. Sí. Las de atrás. Esas de todas mismas, que son de todas iguales, parecidas. Todas las que son parecidas. ¿Marrones? Sí. ¿Esas son vicuñas? Sí, claro. Son vicuñas y están comiendo lo más tranquilas. En realidad es un grupo familiar de vicuñas. Hay un macho, tres hembras y tres crías de ocho meses, más o menos. Y seguramente, si nos acercamos, vamos a identificar enseguida al macho de la familia. Te hago una pregunta. Sí. ¿La vicuña y las llamas son parientes? Sí, claro. La vicuña y las llamas de acá son camélidos, junto con el guanaco y la alpaca. ¿Son camélidos? O sea, que son parientes de los camellos. Sí. Pero no tienen joroba. No. Hay dos de estos que me nombrás, que es la vicuña y el guanaco, que son silvestres. Que son animales que viven una vida de la naturaleza y todo lo que les pasa, o la mayor parte de lo que les pasa, tienen que ver con la naturaleza y con reglas de la naturaleza. Mientras que las llamas son animales domésticos. En realidad, las llamas son guanacos que se domesticaron hace 5.000 o 4.000 años por los pueblos aborígenes que había en los Andes. ¿Qué características tienen estas vicuñas para adaptarse a este entorno? Bueno, una de las características que tienen es la coloración. Como vos dijiste, son todas iguales. Tal vez contrastan acá con el verde, pero cuando ellas corren en estos ambientes desérticos, son difíciles de ver. Se está revolcando un macho. ¿Por qué se revuelca? ¿Le pica la espalda? No, se está revolcando porque las vicuñas tienen una fibra muy fina y ese revolcarse es una manera de que ellas meten polvo entre la piel y la fibra y se hace como una capa llena de aire y eso las aísla del medio. Se está revolcando otras. Cuando se revolca una, se suelen revolcar todas. ¿Ves? Mirá, hay otra en el costadito revolcándose. Esas son conductas que ellas tienen para adaptarse al calor y al frío que hacen en estos lugares. Exactamente. Se aíslan. ¿Y ves que levantan un polvaderal cuando se revolcan? Sí. Esto quiere decir que están muy tranquilas y muy bien y que este es su territorio. En los territorios hay revolcaderos y también hay un lugar donde defecan y excretan todas juntas, o sea, hacen piso y caca, que se llaman bosteaderos. ¿Siempre en el mismo lugar, en un mismo lugar? Sí. ¿Todos? Sí. ¿No hay bosteaderos de hombres y de damas? No, no, no. Hay bosteadero común. Y aparte, antes de bostear, huelen y se enteran de varias cosas. Los machos, por ejemplo, por el olor de la pis de las hembras, se pueden enterar si hay hembras en celo. Las vicuñas son camélidos que habitan en la puna. Las vicuñas son silvestres y viven en grupos. Las vicuñas poseen una fibra muy fina que las cubre y aísla del medio. ¿Y cómo es que ahora hay más cantidad? Bueno, la conservación de cualquier especie es a dos puntas. Por un lado, los cuatro países que tienen vicuñas y tienen altiplano, que son Bolivia, Perú, Chile y Argentina, firmaron un convenio internacional. Pero no hay duda alguna que en el caso de la vicuña, ¿quién se comprometió con que la vicuña no se extinga? Son los pastores, son los dueños de estos animales que tienen sus vicuñas ahí. Y el poblador local hizo mucho, mucho para apoyar la conservación de las vicuñas. Y por eso podemos ver esta escena, donde las vicuñas vuelven a vivir en un ambiente que en realidad está ocupado por el ganado. Claro. Y sin embargo, tienen su espacio y su lugar, ¿no? Y esta es una situación muy particular porque hay muy poca pastura y está muy árido alrededor. Sí. Entonces, se concentran tanto las vicuñas como el ganado en esta zona verde que se llama vega, que es una zona con pasto más verde, que es un pasto más nutritivo y más rico y que tiene agüita. Y si seguimos viaje, podemos llegar a ver grupos de vicuñas solas, haciendo lo que las vicuñas suelen hacer cuando están solas y no mezcladas con el ganado. Sí, vamos. Vamos, vamos. Dale. ¡Qué rico color tiene la tola! No, estoy soñando, estoy soñando. ¿Esto es un espejismo o es verdad? Es verdad. Bueno, y ahí estaban las vicuñas. Ay, Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Ay, no hay ni un arbolito, por acá un baño. ¿Te estás haciendo pis? Sí, acá hay un baño. ¿Eso es un baño? Sí, claro, es un baño de vicuña. Los machos, las hembras y las crías hacen pis y caca todos juntos en estos lugares que se llaman bosteaderos. Ajá. O sea que todo esto es bosta de vicuña que les indica a otros animales que este es un territorio de esos que estábamos viendo antes. Bueno, Alex, si querés hacer, hacé. Yo no miro, me voy. Bueno. Eh... Es el baño de las vicuñas. Mejor me lo aguanto. Viste, Alex, las encontramos. Sí. Es increíble, ¿eh? Y son un montón. Son bastantes, sí, son hermosas. Muchas y muy lindas. Y ahora nosotros, lo que nos queda es seguir poniéndonos de acuerdo para que ellas sigan estando cómodas en su hábitat. Sí, claro. Lo que hay que hacer es seguir protegiéndolas, sobre todo porque hay zonas donde debería haber vicuñas y sigue sin haber. O sea, todavía hay zonas donde la población puede recuperarse. Inclusive acá hay bastante hábitat disponible y podría este ambiente sostener muchas más vicuñas. Bueno, esperemos que sigan así, reproduciéndose, porque, como decís, las vicuñas hembras están embarazadas y pariendo. Así que mirá, se están alejando, así que las podemos ver como están bajando allá. Seguramente irán a tomar agua y se van las hembras con sus crías y... A seguir viviendo en paz. Las comunidades de la puna se comprometen con el cuidado de las vicuñas. Todavía hay zonas donde hay cazadores furtivos. Hay que seguir protegiendo a las vicuñas. Vivi, Vivi, mirá, mirá lo que grabé. Mirá. Ay, mirá, ese es un macho familiar que va a echar a un machito de ahí atrás. ¿Ves? Esa es una tropa de solteros y están peleándose. ¿Ves cómo los está alejando de donde están sus hembras y sus crías? Ah, está alejando a los jóvenes de su familia. Claro, y retiene a las hembras de este lado. ¿Ves cómo lo está persiguiendo para que se vaya? Eso se llama agresión de nivel 2. Es a nivel de corrida. Corren rápido, ¿eh? Sí, ¿viste? Che, Alex, te estás haciendo un etólogo, ¿eh? Gracias. ¿Serás vos? Yo etóloga, claro, es lo que soy. ¿Y qué es un etóloga? Y es una persona que es un científico que estudia el comportamiento de los animales en relación con su ecología y su ambiente. Entonces sí soy un etóloga. ¿Vamos, etóloga? Venga, etólogo, pase usted. Etóloga. Etólogo. Etóloga. 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 Etóloga tu abuela. No, etólogo mi abuelo. Claro, tu abuelo era un gran naturalista. Sí. Y también era algo etólogo porque tiene observaciones de los animales. Claro. ¡Larga vida a la aventura! ¡Vivan las vicuñas! ¡Chau! ¡Chau! Ahí hay una echada. Sí, está sentadita. Y atrás hay dos más paradas. ¿Ves cómo puesta verlas, no? Eso justamente es la adaptación del animal al ambiente. Sí, si no estás bien cerca no las distinguís. Allá, a lo lejos. Creo que ahí te ves. Bien, Alex. Las estás empezando a encontrar vos. Míralas. A la derecha también. Y me parece que hay una echadita. Podemos ver bien cerquita, como vos querías. Y las ves bien mansitas, que nos están justamente mirando. Tomá, Alex. ¿Es una familia? Es una familia. Esta chiquitita de acá atrás tiene ocho meses. Y acá seguramente están dos hembras. El macho vigilante me parece que es aquel que está allá, que nos mira con cara de pocos amigos. Sí, las crías son un poquito más. Es una familia uno, tres, dos. Un macho, tres hembras. Y dos crías. ¡Guau! Y pensar que mi abuelo casi no las pudo ver y nosotros las estamos viendo caminar. Mirá, lo que es seguro es que tu abuelo no las vio así. Claro. Si nos acercamos, van a dejar de hacer lo que están haciendo, que es descansar. Entonces hay que dejarlas descansar. Hay que dejarlas descansar. Aparte las estamos viendo bien de cerca, ¿no? Ellas nos regalan su paz, ¿no? Cierto. Están tan tranquilas. ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila. ¡Bosteadero! ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila. ¡Alerta! Tranquila! ¡Conservación! 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 ¡Consérvennos! Bueno. Llegó la hora de despedirse. Bibi, muchas gracias de corazón, la aventura que viví hoy conociendo a las vicuñas fue increíble. Yo pensé que no iba a haber ninguna y de repente los encontré a ustedes y vi que hay un montón de vicuñas. Así que bueno, muchas gracias y también gracias a tu trabajo que nos ayuda a conocerlas más y saber cómo protegerlas y cuidar a este hermoso animal de la puna. Así que muchas gracias. Bueno, y gracias a vos, Alex, por haberte aparecido así, haber sido tan buena compañía, digno nieto de tu abuelo. Bueno, muchas gracias. Larga vida a la aventura. Larga vida a la aventura. Larga vida a la aventura. ¡Esa! ¡Gordame las fotos, eh! ¡Sí, señor! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Alex! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 Querido diario de viaje Es la primera vez que me alegra refutar Una hipótesis de mi abuelo Hermestremo Ah, pero mirá vos ¿Querés hacer leña del árbol caído? ¿Querés encontrar el cuchillo de palo en la casa de Herrero? No, abuelo Estoy contento porque las vicuñas no desaparecieron De la faz de la tierra como vos creías Ah, bueno, bueno Pero mi teoría pegó en el palo Bueno, en eso tenés razón, ¿eh? Cuando vos las quisiste ver Las vicuñas estaban en riesgo de extinción Inclusive solo quedaban 2.000 vicuñas en la puna argentina 2.000 vicuñas asustadas Perseguidas Tan asustadas estaban que vos no las pudiste ver Porque ellas se escondían, porque temían del humano Por eso vos no las pudiste encontrar cuando viajaste por acá Pero estaban ahí Ocultas como una pequeña llama de esperanza en el mar de la biología Bueno, abuelo, ¿querés seguir con la poesía científica? ¿O querés que te muestre lo que aprendí? No, no, mostrame, mostrame, por favor Bueno, la vicuña es un camélido autóctono del continente americano Camélido porque es de la familia de los camellos Exacto En realidad la vicuña es un camello sin joroba Sin joroba, pero con mucho coraje Muchísimo coraje Pensá que habían vivido tranquilamente en América Dándole su valiosa lana a los pueblos originarios Que las esquilaban cada 4 años Era un ritual Después, con la llegada de los españoles y la conquista de América Se las empezó a cazar furtivamente Sí, y eso duró desde 1492 hasta hace muy poco Sí, la gente es así Se abusa de los recursos naturales Hasta que nos damos cuenta Eso pasó con las vicuñas Nos dimos cuenta que había pocas y que había que protegerlas Y gracias a eso las vicuñas andan por ahí corriendo contentas por la pula Ahora que la gente en lugar de cazarlas y maltratarlas Las cuide y las protege Ellas ya no tienen miedo de acercarse a los caminos ni a las personas Y nos deleitan con su dulce mirada La ciencia, mi queridísimo nieto Nos enseña a valorar y mejorar las relaciones que podemos construir Con los otros seres que habitan en la naturaleza La verdad, abuelo, que me pone muy contento que esta historia haya cambiado ¿Viste? Todavía no todo está perdido Con el esfuerzo de todos se pueden cambiar muchas cosas Con el esfuerzo de los caminos ni a las personas Larga vida a la aventura La herramienta está la verdad Y la herramienta está la salida ¡Gracias! ¡Gracias! Francisco ¡Larga vida de la aventura! Diario de viaje